directo al pueblo. Este tipo de camión, como le estoy diciendo, le estamos informando al país, son los clásicos. Pero también tenemos los que vienen con el mortero, la máquina de mortero que proyecta directamente del camión hacia la obra que se esté construyendo. Esto facilita enormemente lo que es la eficiencia de llevar el mortero húmedo hacia las escaleras, hacia lo que es la parte del frisado. En días pasados nosotros explicábamos lo que hacen dos trabajadores en el día. 40 metros cuadrados al día, que son 5 metros cuadrados hora. Con este tipo de tecnología se puede hacer por hora 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados. Nada más y nada menos. Pues vamos a ver. Tengo un camión. ¿Dónde está la primera aquí? No, la primera es al revés. La primera está a la derecha, ya. Yo le estaba metiendo cesta. Esta es la primera. Parece que está donde está el retroceso normalmente. Mira, esta es la primera. Se asusten. Se asusten, general. Yo creo que no estoy metiendo la primera, estoy metiendo la tercera. Está rarusco esta caja. Aquí va, la plan de inversión de los corredores, mi comandante. Y estos camiones le pertenecen a las comunidades, a las comunas. ¿Cuándo van? ¿Ustedes creen que en el capitalismo estos camiones le pertenecerían al pueblo? Bueno, socialismo, socialismo, caballero. Vamos a llevar, pues, el cemento, el mortero para el pueblo. General Quevedo, continúe explicando este plan de inversión. Bueno, mi comandante jefe, y siguiendo, pues, sus instrucciones en el día ayer del plan de inversiones para Carabobos, tenemos que anunciarles buenas noticias. Plan de inversión en el 2015, de los 15 mil millones, se van a beneficiar 10 corredores. Estos 10 corredores, además del municipio Huacara, que estábamos ayer, Valencia, que lo mencionamos ayer, también alcanza al corredor del municipio Libertador, del municipio Los Guayos, el municipio Carlos Arbelo, y el municipio Puerto Cabello. 11 proyectos que usted le ha aprobado acá al estado Carabobos para que siga avanzando la gran misión Barrio Nuevo Arreo Trigo. Bueno, en buen momento, entonces, ya me despido de ustedes, Carabobos. Vamos a seguir ahora por tierra recorriendo pueblos de Carabobos. Un saludo a todo el pueblo de Carabobos. Gobernador Francisco Amelias, misión cumplida. Continuamos. Gobierno de eficiencia de calle. Maratón del gobierno de eficiencia de calle al pueblo de Carabobos. Las gracias por tanto amor, tanto apoyo. Y desde aquí, desde Valencia, le enviamos un saludo a toda Venezuela. Que viva la revolución bolivariana. Que viva el socialismo. Gobierno de calle. Adelante. Hasta la victoria siempre. Buenas tardes.